Hola, muy buenas a todos, soy Coldwish, estamos de vuelta en Starbound, yeeey Bueno, como veis la... la... mi... mi precioso no había cambiado bastante desde el último episodio a este Y de eso mismo precisamente os quería hablar, ¿vale? He estado investigando todo el sistema este en el que estamos ¿Vale? Vale, lo tenemos apagado en el FTL Y bueno, como veis ahora mismo estoy orbitando... ¿Estamos aquí? Sí Estoy orbitando un planeta desierto Os enseño un poco así, tengo el horno este, aquí arriba todos estos recursos, estos otros, aquí nada, está vacío por ahora Y aquí un montón de cosas cosméticas que he ido consiguiendo de varios sitios Como la maquinita esta Que a veces no se calla, el sofá este que está súper guay Aquí tengo comida Aquí tengo semillas, ¿vale? No todas, pero bueno, aquí voy almacenando semillas Como veis he estado trabajando en mi huertecillo que os voy a enseñar en un segundo, la nevera con todas las cosas preparadas Así como la carne cruda, etc. Bueno, he volvido a un montón de recetas nuevas Las, por ejemplo, las... El azúcar te voy a conseguir alguna forma de sacarlo Porque está muy bien, está OP, el azúcar, porque te permite craftear un montón de mermeladas Y las mermeladas te hacen más ligero, más rápido Ah, está, mira También he cogido los steam packs que ya vimos en la versión anterior Bueno, son los mismos, duran bastante poquitos Y bueno, aquí tengo pues... Esto que... Iba a dejar esto aquí Uh, solo cabe... Solo acepta... Mil, vale Y bueno, pues aquí esto Cosas que he ido cogiendo de los sitios que he ido visitando Yo os quería enseñar... La base principal, ¿vale? O la que pretendo que sea la base principal, como esta Como veis he cambiado todas las luces por lucecitas de estas, que son mucho mejores Consigui un poco de clay y la cambio por esto Y bueno, nos quedamos que nos... Y vamos a conseguir ya directamente El... Vale, aquí tenemos un poquito de agua Agua mágica, por cierto Te cura, está súper bien Una naranja, un huevo frito Bueno, un huevo para hacerlo frito He puesto estos ventiladores y bueno, aquí pues como veis tengo Cada uno de los materiales y las semillas Simplemente pues... Vendrías aquí, recoges todo Por comodidad, no por otra cosa, ¿eh? Aquí tengo cactus Sí, que he estado aquí Aquí tengo esta... Otra planturria Etcétera, etcétera Y bueno, pues como veis he ido decorando según me venía He puesto aquí estos árboles, ¿vale? Porque son así súper altos Cuatro árboles de estos, lilas Dan el triple de madera que cuatro árboles normales Entonces voy a intentar usar estos hasta que tenga otros más grandes Imaginaos porque como... Con la miseria que son cuatro árboles consigues una cantidad súper bestia de madera Y la verdad es que está bien Sobre todo para lo que estoy haciendo de... ¿Veis? El enrejado y demás Yo creo que queda bien Repitiendo un poco el estilo, ¿vale? De la última vez que jugué Pero la verdad es que yo qué sé Me resultó... La mar de molón Y por eso lo repito Y bueno Realmente aquí estamos perdiendo el tiempo Vamos para arriba Y os enseño Bueno Unas cuantas armas que he ido consiguiendo ¿Vale? Esto y esto Era lo que venía por defecto Me crafte los siguientes Completamente inútiles Porque me he ido encontrando esto, esto y esto Entonces pues... Pues he ido renovándolo directamente Tengo un escudo de... ¿Ves? Un escudo antidisturbios Y... En la misión No No Eh, sí Tengo que hacer un... Un set de... Estilismo Y una Styring Spoon Para que nos den esto Es decir, necesito Acero Y para el acero Necesito Hierro Y... Aceite O sea, petróleo básicamente Entonces voy a coger esto y esto Y vamos a ver cuántas barras nos dejan craftear Las que nos dejen todas 136 por 136 Puff Un mogollón Que he consumido ¿En serio he consumido las dos cosas? Tal cual Ah, bueno Ya decía yo Me extrañaba que hubiera consumido También el... El aceite El oil, sí El petróleo este Se encuentra bajo la superficie de planetas De... Ya lo diré Uh... Planetas... Eh... Desérticos ¿Vale? Entonces pues nada Acabáis hacia abajo Una línea vertical Y ya llegaríais Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Craftear las cosas nuevas Que tenemos que craftear Uh... Lantern No tenemos... No tenemos Más iron Pero... Vale Uy, 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 uy Esto parece... 162 No está mal No está mal Vale, vale Vale, vale, vale Esto necesitamos Pero aún no he conseguido Más que nada Porque esto Bueno, esto lo podemos quitar Tranquilamente Y lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a cambiarnos El set de construcción A este Todo esto He sacado Del... Del rastro Por así decirlo Vale Vamos a ver Cuanto ocupa Esto Vamos a dejar Esto aquí Y equiparnos Y... La refinería Vale Entonces cabría ahí Uy, sí Qué bien La refinería Es significativamente Más... Grande Así que tendría que quitar eso O por ejemplo Ponerla por aquí Que no me va a molestar Así que es lo que vamos a hacer Como veis ya Poco a poco La nave se va Llenando de cosas Un poco Bueno Menos mal que Han introducido En las actualizaciones Sí, la refinería Era básicamente para Por ejemplo Cogías unas cosas estas No No vamos a refinar No Vale Esto no lo acepta Bueno Refinabas metales Y te daban Píxeles Ya está Básicamente Era eso Aquí Tengo que dejar Este arma Y no sé si Alguna más Bueno El Iron Anvil Ha Pasado A la historia Así que bueno Aquí vamos a ir poniendo Las cosas que Se nos van quedando Absolutas ¿Tenía por aquí El arco normal ¿O no? No Vale Pero bueno Nos podemos poner Esto Este arma no lo voy a usar Por el momento Porque Si hace 112 Pero es que esta Dispara mucho más rápido Y esta hace un mogollón más Y es venenosa Etcétera Vale Vale Entonces ahora Deberíamos empezar A pensar En hacernos Un set De armadura Completo Mira Oh Pico de diamante ¿Dos diamantes solo? Pues creo que me lo voy a hacer Porque lo de picar A buena velocidad Va a ser Va a ser importante Me interesa picar A buen ritmo Oy 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 Qué maravilla Bueno Esto me lo voy a quitar Una cuchara Vale Esta tía me pedía Esto Una barra Ay mira Ya tenemos La armadura de titanio Vale Longstar Y Cablamity Jane Fears Repeated Si ya va Hace un montón Le daño más Vale Pues vamos a empezar Por aquí Son Cuatro Seis Ay Tenemos de sobra Cuatro Seis Y esto Yo Puedo arreglar golpes A la gente con una cuchara En serio Esto es súper épico Vamos a ir Vamos a ir Y mientras Vamos a ir Ordenándonos Las cositas Esto ya lo usamos Para arreglar El FTL Que tampoco es que se use Para más El steel Lo voy a poner En vertical De la caja Y Vamos a cambiarnos Un poquito El aspecto A ver qué tal Oh yeah Ahora somos más cowboys Que antes Si lo único que añade Es el pañuelo Y esto A ver Ostras chaval Somos unos tipos duros Y las gafas Las gafas me molan Y aquí quieres que te diga Pero nada Las vamos a dejar Debería buscarme El emplazamiento Para las cosas cosméticas Rollo Lo que son decoraciones Pura y dura Mira Vamos a poner esto Por aquí Junto con las gafas Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Estos diamantes Los vamos a llevar Encima para reparar El pico Que nos acabamos De hacer Bueno Vamos a bajar Para abajo Vamos a ir al outpost Que si no me equivoco La chica de la cuchara Nos va a desbloquear Una misión Y el otro Es probable que nos Mande ya El primer jefe Ay mira 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 Que majestuosidad Como va Ondeando la capa Detrás Bueno Esto ya compré Por accidente Al principio Y es el Lo que se usa Para Aquí supongo Que podré tener Un armazencillo Si no me desaparece Bueno A ver Yuhu Nos ha dado Una black tech card Si bueno Supongo Ah mira Aquí está Ahí está Maquinutis Uloh Tan tan Vale Nos he hecho Que le traigamos Un pastel Los otros Que le traigamos No sé qué Vale Vamos a ver Nuevas misiones A Tutiplane Está guay Eh Nos va a dar Una gorra Quiero que traigamos Una chaqueta guapa Esto Que lleve Al científico Un diamante Mira Justo llevaba Dos Uff Mission Optane Vale Ercuse Minum Facility Vale Ya nos han dado Dos tecnologías Realmente parece Que Vamos a empezar Ya un poquito A tope Las cosas Le voy a dejar De hacer el tonto Ya Vamos a subir Vamos a ver Misiones Libre con pájaro Vale Almas Ah Vale Vale Este loco Estaba buscando La tira De cómic Que va a ser La que encuentre Ahora ya verás A ver Venga Es esto Lo que andaba Buscando El loco ¿Veis? Si Vale Me ha dado 80 píxeles Ya está Eres un rata Menuda roncio Vale A ver A ver Creo que ya está ¿No? Ya nos hemos quitado Esa misión Cool jacket Hay que hacer Una cool jacket Y nos da Una Una espada Ah vale Bueno Haremos la misión Simplemente Porque necesitamos Hacerla Para conseguir El respeto De estas Gentocillas Buah Con el diamante Que bien nos va a ir Vale Llegamos Y subimos Vale Venimos Aquí Nos han mandado Para allá La he liado Se nos ha petado El juego ¿Qué está pasando? Hola Me estoy muriendo Me estoy muriendo Muy mucho No ves que no respiro Amigo Que no respiro Que me Voy a morir Que me voy a morir Supongo Que tengo que activar El Si Venga Gracias No os preocupéis Estaba todo Controla Estaba planeado Así Si Si Clarísimamente Que si Venga ya Claro Lo que ha pasado Es que No he usado Esto Las tech cards My tech Body Legs Sweet Claro Select Veis Y ya Como que se supone Que lo tendría Si no O dos Amigo Vale Y con esto Ya puedo ir yo A las lunas Que quieran Pulse jump Energy task Y Bouncy Vamos a cogernos Energy task Y Punch jump Legs Punch jump Claro Y este no lo puedo seleccionar Porque no lo tengo Vale 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 Y entonces Ahora si que puedo Vamos a hablar amigo Ves Air supply Vale Es como el que Me ha activado Seleccionar esto Le digo que me mande a la misión Y Ahora 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 Si que si Me cago en la leche Espera Va a cargar Va bastante lento El proceso de carga Este No lo se Yo muy bien Porque Pero Va lento Se supone que esto Nos va a dar Earth's Crystals Si Que son lo que necesitamos Para reparar El sistema De FTL De la nave A ver A ver la que salía Debería Ir iluminando Vale 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 Vamos poco a poco Activando Rositas Que tensión Ya hemos llegado Un boss No hay nada 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 mira Erthus por eso no vas a estar muerto pero deberías hacerte bastante pupitas todos esos cristales van a ser mío vale entonces hemos conseguido abrir esta parte hemos liberado a todos los locos estos que guapas las literas estas tío si puedo me llevo alguna ya te lo digo yo que sí y los lockers estos madre mía cabe un mogollón de cosas ahí dentro este baúl también está guay uno envenenado el otro también ya están los dos envenenados no, ya es cobarde me quedé sin energía ya estamos energítico apañado vale pues por aquí no puedo pasar voy a pasar por aquí hay bichos por ahí un toque y muertos mola, 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 mola el tío gorro se saca así la pelila y como que me mea vale tú muerto tú mueres tú mueras vale bueno, una vengalita son dos esto no sé lo que es esto no lo que es ¿eso podrá picar? no al menos por el momento no tú me dejas son como elefantes oh cosa mía estoy bastante fastidiado ahora mismo así que debería curarme y vamos a comer bien bien, 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 bien esto es bien esto es bien no hay protocolo de la compañía para algo así esto dispara a 9 esto a cuánto a 8 ¿cuánto hace daño? 11 y consume 4 10 y consume 5 hombre cambiando totalmente ¿eso ves? ¡hombre! ahora sabemos craftear los lockers estos como mola ¿planet pike? ¿qué he cogido? no no hay vuelta y resolución malditos bichos a ver ¿qué he cogido? mmm otro hacha no está mal en algún sitio estaría bien poder vender todas estas cosas porque al final luego te terminan sobrando todas toque maestro total totalmente maestrísimo ¡vuela! y nos ha dado carne qué guapo venga a ver ¿tú me vas a dar carne también? no 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 te vayas cobarde voy a hacer carne de estos bichos mola 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 venga ¡hala! ya está de fuera oye no son vosotros pero a mí me está molando muy mucho el rayete este del el complejo minero ¿eh? Erchus Records 2 New Codex esto a ver me cambia el aspecto pero si hago así ¿me sube? 180 165 no es simplemente aspecto vale nos lo vamos a llevar el maledín mola pero parece que no vamos a al menos hemos conseguido la habilidad de craftear me cago en la leche hay que mantener las distancias nos curamos nos preparamos para el siguiente asalto vamos a curarnos del todo ¿estamos listos? vale ¿qué he cogido? ¿azúcar? ¿ha tirado azúcar el monstruo? oh y una lucecita ha sido invadido completamente invadido esto bueno vamos a tirarles vale uno menos otro menos es una cerbatana lo que estoy usando por si no lo tenéis claro es buenísima puedes erradicar bichos con esto el ritmo que te da la gana el ritmo que voy a usar directamente quiero ver todo bien vale vale no me dejan subir por aquí por aquí tampoco taca 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 madre mía está lleno de bichos esto venga 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 recárgate de energía recárgate a los dos toma jeroma ay cachis ¿y este loco? ¿dónde sale? a ver si ahora se me van a reproducir por aquí y la hemos liado no me diga 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 no tío ¿qué pasa? 10 píxeles 60 vale madre madre el amor hermoso eh hay sonidos de alguien defendiéndose vamos para allá vamos para allá pero tampoco voy a ir corriendo mucho esto mudo jeje 100 para mi 30 para mi no es lo que resonada vale me estoy jodiendo aquí hasta que se aparezcan estos bichos 25 un uniforme se aparecen a activar nada que raro algo abre eso a ver si ah no vale el nuevo códex hey colega ¿qué tal? vale estas cosas no estaban aquí antes que las ha creado ah mira esto es para volver vale vale digamos que es el sistema de vuelta rápida bueno bueno chicos ¿me echáis un cable o como le están a cojar? no hay nada se le ha caído un pico a un bicho de estos tío vamos a hacer vale pico de plata no está mal este arma es muy buena si puedes mantener si tienes suficiente energía como para hacer un disparo sostenido eres básicamente imposible bueno bueno vamos avanzando ¿qué haces aquí? si queremos ir por otro lado ahora hay que ir por otro lado ahora hay que buscarse ojo uno menos que se me ponen tontos los bichos estos están vacilando a Clay Newsbook vale por aquí es por donde hemos llegado antes que hemos encontrado por así decirlo la zona esta cerrada necesitamos salir de esta luna estas criaturas de donde salen están con lo mismo todo el rato esto ¿qué hace? ¡uh! nos va a permitir castear eso como mola yo me lo punto nada oh oh un tresor bien 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 ya tenemos todo el equipo de colonial marine si queremos llamarla así por hacerla gracia ¿sabes? vale la pava esta se queda aquí yo supongo que voy a seguir ¿no? claro que sí supongo que eres el loco que manda por aquí ¿no? supongo que eres el mutante que más ha mutado gracias por vuestra inefable ayuda amigos míos pues vale que ese arma no será suficiente para retenerlos a todos atrás bueno ya veremos ya veremos ya veremos pero ahora estáis aguantando tío no puedo pegar si saliendo ¿cómo? dos pink things they look almost si esas cosas rosas casi parecen personas tú lo has dicho casi parecen personas vamos a ver vamos a ver esto bueno pero me lo llevo de otras formas para mí para mí vale el steam pack amarillo ahí está ahí lo tiene no hace nada esto supongo que estos son los bosses ¿no? por así decirlo que a lo mejor va a ser mejor a estos tirarles con la cerbatana oh es que hace bastante más daño aunque los tiros son reducidos y la cadencia de disparo bajísima pero mírale no tengo venena ahí ya está muerto antes antes de que llegue a mí ya está muerto otro 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 vale 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 por aquí era por donde habíamos mirado antes esto esto que es mochila lunar como mola nos la llevamos vamos a comer alguna cosa no tenemos por aquí nada mágico pero al menos regeneramos un poco de vida que es necesario ahora mismo ¿por qué sonar las alarmas estas así? vale esto es como las zonas que también están picando haciendo una prospección está protegido no puedo seguir madre mía vale con esto me curo vamos a prepararnos para la siguiente parte perdón ahora si va a ser un capítulo demasiado largo pero es que no podíamos venir a la zona lunar al primer boss pedazo de boss ¿no? polis supongo que más me va a despabelar y que no me no podíamos venir a la zona lunar todo lo que está cayendo por la semana pues y que pチャージ about por la zona lunar todo lo demás si después Me cago en la leche Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Vamos a ver lo que podemos hacer Vale, voy a cortar por aquí Voy a volver directamente Bueno, vamos a inventarlo otra vez He dormido, estoy aquí calcético Y voy a ponerme Salto Regeneración de vida Por lo que pudiera pasar Que ya estamos viendo que pasa No me ha reventado No me ha reventado ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que voy a hacer... ¡Cinco! ¡Tómatelo ya! ¡Tómatelo ya! ¡Tómatelo ya! ¡Uf, uf, uf! ¡Gracias! ¡Madre mía! Perdonad que haya estado tan sumamente callado, pero es que... ¿Qué iba a decir si no? ¡Madre mía! Me he quedado, me he quedado de piedra totalmente, ¿eh? Bueno, ya lo habéis visto. ¿Ahora qué más? Perdonad mi incapacidad para comentar estos momentos, pero es que jolines. He estado súper tencho. Bueno, bueno, bueno. Ya nos hemos pasado un monstruo final. ¿Puedo seguir disparando esto? Vamos a probarlo. No. No. ¿Me dejará picar? No. No. Vale, es que tiene mi... Tengo su agradecimiento porque le salgo a él y a las instalaciones. Vale. ¿Cómo se ha aprendido algo nuevo? No, ¿se puede? No. No se puede. No, no se puede. ¡Cachuchuchuchuchu! No, 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 no. No te pares. No te pares, hombre. ¿Te vamos a parar? Produce Erchus 20 cristales de Erchus Supongo que lo encontraré En otras lunas Se podrá encontrar Vale Lo hemos superado Sí, sí, tengo tu gratitud Y lo que digas ¿Cómo salgo de aquí? Ah, me deja darle beam up Pues ya está, como ha terminado Vale Vamos a bajar aquí Vamos a dar como completada la misión Y así terminamos el episodio Muy bien 3200 Que tensa la cosa, por favor Erchus cristal Claro Erchus liquid 500 Los 500 Para perdonar por los ricos Comprar para los que puedas Si pasa está Si tratar aquí no venden nada que me interese Al menos ya no Porque esto que venden No venden nada plantable Que es la idea Cosas plantables Ey, este nánico Deadwind Titanium armor Vale, ha dicho que consigamos una armadura de titanio Lo que tú quieras Vamos a ver Ya está todo La verdad Titanium armor Bachel Vale, pues lo único que hemos hecho ha sido venir a coger otra misión Supongo que simplemente pedir a la nave Y con los recursos que hemos obtenido Darle repeat Vale, podemos repetirlo Vamos a ver Sí La nave está reparada Bien, ya podemos viajar Uh Bien Hemos activado la pistola de pintura Toma ya Misiones Titanium y oro Y aquí supongo que le podemos meter esto ¿No? Sí Ajá Interesting Y supongo Como esto es el final de la primera fase Pues aquí dejamos todos Estos como todos los materiales que hemos conseguido en la primera fase ¿Qué más tenemos por aquí? Este tiene No Este tiene su sitio Este tiene su sitio Cago en la leche Este también tiene su sitio Ah Ah, no tenía un chico Sí, vale bien Está bien Digo, me han aparecido más No Jamás pasa eso Nunca Nunca, nunca, nunca Nunca Tenemos la pintura A ver ¿Esto es pintura? Tum, 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 tum Bien Bien Ya podemos ir pintando nuestras cositas Por ahora No le voy a quitar los colores Porque me gusta el color de fondo que tiene este material Y darle un color así oscura a la nave Como que no Pero bueno, ya iré jugando con esto Bueno, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Sed felices Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!